RUMBO AL TRABAJO RUMBO AL TRABAJO AL SEGUNDO PISO TODO ESTO YA SE PINTÓ COLUMNAS, TODAS LAS PAREDES EN ESTE PISO ES EL BASEMENT Y EL SUB BASEMENT TAMBIÉN YA ESTÁ LISTO NO FALTA EN DETAÍTOS TODO, TODO YA TERMINADO RUMBO AL TRABAJO 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 LAS PARA MOLE Aquí ya es el primer piso, este no se va a pintar, bueno, cuando menos ahorita no, ya que vean todo pintadito, van a quedar pintado todo esto, es el primer nivel que sale a la calle, todo esto hay que pintar. Esto está bien feo, tengo mucha gente dentro de la pintura, no, al rato van a querer pintar todo esto, es horrible. No, no, no. Todo está en el basement, abajo está su basement que ya está también terminado. A ver si quieren pintar, no hay problema de papel. Pero si, pero ahorita acá es donde vamos a lanzar. Allá ya tenían la mano, no estaba con nosotros. Ahí te mando el video. Un porch de alguna doctora que llegó hace rato. Mira, ahorita subes ahí arriba para ver, para que veas. Arriba. Erresteven sensitive, ¿cható? No está Sol por Arriba. Gracias.